... Bueno, partitura maravillosa, yo la disfruto tanto cada vez que la escucho, de la pluma del maestro Carlos López Pucho, que compuso y que la arregló para la Orquesta Sinfónica y Coros. Bueno, ahora sigue Valeria, va a contar cómo aparece el bulebache en Internet. Bueno, el uso del idioma en Internet surgió a partir de esta segunda versión, porque como ya dijo Leandro, la primera versión pasó sin pena ni gloria por el punto luteriano, ni siquiera se enteró la gente que existía, ni siquiera se fue a verla al teatro. Esta versión es de 92, y a partir de Internet, que Internet empezó a ser algo más popular y que más gente pudo tener, los fans en las listas de correo empezaron a usarlo y a apropiarse de él como una moneda corriente, como los trekkies hicieron con el Tlingon, desde el Tartre, bueno, nosotros tomamos el bulebache y lo empezamos a manipular. Al principio eran pocos términos que se usaban filtrados en las cartas, como trindicemos o alegruja o cosita lindo, incluso en algunos mails personales de chicas esperando a sus novios, un jornada de chicas, ahí pelatando. Y poco a poco fue creciendo, evolucionando el idioma, al punto que se desarrolló más allá de lo que realmente tenían las dos obras. Creció y actualmente hay más términos y más acepciones de las que existían. Eso se debe a una persona que empezó a escribir y a traducir a finales del 2005, que irrumpió en las listas para quebrar la paz. Y está aquí, Carlos Rabazzani, con sus traducciones que muchos conocen y que aquí va a continuar. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, tomando un poquito lo que ella dijo, en el año, sí, eso fue en el 2005 o en el 2004, y regresando de una quedada, en un auto con Pablito Marona, Pablito Marona es sobrino lejano de Jorge, miembro del grupo, como ustedes sabrán. Y vamos en el auto hablando, que mi hija había sido la quedada, y surge el tema del bulebache. No me acuerdo cómo. Yo sé que surgió, apareció. No, no habíamos tomado nada de eso en lo que está bien. Surge el tema del bulebache, y empezamos a hablar, che, qué lindo, y eso hay alguna cosa, se armó algo, se hizo... Pablo me dice que no, que él sí, sí, estaba muy al tanto de la lista y demás. Yo no estaba anotado en la lista. Estaba anotado en la lista, pero no participaba. Sebastián Padilla, que es la otra persona con la que acabó la página de Internet, me había anotado y me había elegido el seudónimo La Plata o Los Platos, que es de la zona de la semana de los ponientes. Y nunca había participado, ¿por qué? Porque Internet no era muy utilizada hace un par de años. Es más, yo desde el 2005, a partir de que ella dice, que empecé a participar fue cuando pude descubrir lo que era el Internet. Bueno, volvíamos en el auto, retomo, para el mismo programa, y bueno, nos podemos hablar que interesante es el bulebache. Y a Pablo le gusta mucho el idioma, le gusta muchísimo el idioma. ¿Y si hacemos un diccionario? Claro, que sí, que no, que estuvimos hablando de todo el transcurso desde acá en el centro hasta el planeta donde vivimos. Bueno, pues hablamos, pues hablamos. Como siempre, cualquier promesa con Pablito es, hay que esperar. Así que agarré y me puse a, por lo menos, de irlozar lo que eran las obras, las dos obras que escuchamos hace un ratito, y una que vimos, a tomar de escucharla, la primera vez fue escuchándolo, armé el diccionario. Después conseguí la letra original, por así llamarlo. La letra original y empecé a arreglar, a retocar un par de cosas, y bueno, cuando tuve un producto, digamos, de un poquito mejor, pero siempre de las obras, de las obras, muy tímidamente, hablé, primero hablé con Padilla, con Padilla y con Marona hacemos la página, pese a todo, en el un día. Le dije, che, Sebastián, ¿te parece subirte el hilo, un diccionario? Como un chiste para que la gente... En Breguach se entiende, o sea, ustedes tuvieron esto perfectamente, no es tan difícil. Si no, después voy a ver, es un curso maravilloso, con la realidad fantástica en Breguach. Les digo, Sebastián, ¿te parece hacer un...? Le encantó la idea. Entonces, digo, bueno, la voy a hacer un poquito mejor. Pero antes, al serio, antes, más allá de pedir permiso, porque además es una obra de ellos, o sea, uno puede hacer todo, pero siempre con el respeto hacia, obviamente, los autores. Se lo mandó por mail. So, pero creo que nunca me contestaste su mail tan rápido, diciendo que también me parece fantástico la idea, bla, 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 pero te hice unas correcciones. Abro, lo primero que dice, letra en rojo, Carlos Múnich Cortés, correcciones. Y sí, bueno, fue muy de medio de oído, y tenía una versión no muy buena, es la letra, y hubo un par de correcciones, y bueno, y salió. Salió en la página. Eso fue ya, lo pusimos en la página, no pusimos todo el leccionario de una vez, me parece, lo fuimos poniendo en tanda, así la gente entraba, todo un negocio. Terrible. Y después, ya digo, me quedo con ganas, con combustible a poco. Hay un invento que tiene, yo trabajo en el Ministerio Público, en tribunales, y hay algo que ha inventado el gobierno, hay algo que ha inventado el gobierno, que se llama la Feria Judicial, que en algunos lugares, los que trabajan en ciertos lugares, la Feria Judicial equivale prácticamente a vacaciones, yendo a trabajar, y cumpliendo el horario, pero nada más, Pablo, gracias a los que esto es lo que es, es terrible. Yo durante la Feria Judicial, como no había trabajo, y estaba...